Muy buenas noches, les saludo a todos los que a esto de la noche se encuentran mirando este video que vamos a compartir en esta tarde maravillosa, gracias por estar allí del otro lado, estamos recibiendo pedidos de oración aquí, hay muchos pedidos de oración, pero estamos hablando por cada uno de ellos también, le recordamos el número de teléfono para que usted pueda también comunicarse, para poder incluirlo y orar por usted, por su familia, por su hogar, por su economía, en el nombre del Señor, el número de teléfono es 0299-154-050-160, que Dios te bendiga en esta noche, quiero compartir una palabra en esta noche, quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor, esperando que esta palabra pueda ser de grande, bendición para su vida, para usted, para su familia, en este día maravilloso, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él, que Dios te bendiga, entonces, hay una palabra allí en el libro de San Lucas, San Lucas, capítulo 6, versículo 46, San Lucas 6, 46, la palabra del Señor nos habla en esta noche de los dos fundamentos, de los dos, de los dos cimientos, eh, y esta palabra nos habla y nos compara, eh, y ojalá que usted pueda identificarse en esta noche, porque usted, usted que está de otro lado, se va a identificar con una o con otra, en esta noche, eh, por eso quiero, quiero darle lectura a esta palabra, dice la Biblia, San Lucas 6, 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba apuntada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es palabra de Dios. Quiero, eh, hablarte de este, de este corto mensaje de la palabra del Señor, en cual nos habla realmente de la palabra, y el Señor empieza hablando, diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, 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 si no hacéis lo que yo mando? Como que el Señor, en esta noche, te confronta con la palabra. Porque quizás, muchas veces, quizás tú le has pedido, le has dicho, Señor, necesito esto, necesito, Señor, y cuántas veces le has pedido, Señor, eh, pero no estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso la palabra, en esta noche, eh, eh, confronta la realidad que estamos viviendo hoy en día, eh, tu realidad, mi realidad, confronta la palabra, diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando, lo que yo te mandé a hacer, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis? Y mire, y quiero, quiero relatarte de alguien que hizo, ¿eh? Que hizo, que fue llamado, dice la palabra, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, derrodió un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Miren, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, duras cosas, te dar cosas contra el elijón. Él, temblando y temeroso, mire, un encuentro con el Señor, eh, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, está, está, este pasaje de la Escritura, capítulo 9, versículo 3, y dijo, temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, y entre en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Eh? Saulo, llamándolo el Señor, para cumplir una misión, ¿eh? Cuántas veces el Señor te ha llamado, cuántas veces el Señor te ha dicho, eh, cuántas veces el Señor, a través de su palabra, te ha hablado, de diferentes maneras, pero no estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y dice la palabra del Señor, hablando de este poderoso mensaje, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces empieza a relatar esta palabra, todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí, dijo Jesús, eh, o sea, la persona que viene al Señor, la persona que se acerca al Señor, la persona que quiere tener un encuentro con el Señor, la persona que quiere escuchar al Señor, eh, por eso dice la palabra, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, dice, eh, y las hace. O sea, que bueno, que bueno, ahí está la noche, que bueno que usted está oyendo la palabra, eh, que bueno que usted quiere venir a él y quiere, más encima quiere también oír la palabra del Señor, eh, porque así lo relata la palabra, el que viene a mí y oye mis palabras, eh, dice, y las hace, y las hace, eh, o sea que, eh, oye la palabra, pero también hace como dice la palabra, eh, y las hace. Mire, mire lo que ocurre, dice, os indicaré a quien es, a quien es semejante, ya la persona, ya vino a él, usted quizás vino una vez a él, oyó la palabra, eh, y quizás usted está haciendo la palabra, y el Señor en esta noche le hace, y le recuerda, y le dice, les indicaré a quien es semejante. semejante es, a un hombre, que al edificar una casa, y cuando habla de casa, habla de nuestra vida, cuando habla de casa, habla de su vida, que empieza a edificarla, eh, dice, edifica una casa, cavó, y hondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, entonces, la persona que, que oye la palabra, eh, que viene a Jesús, pero viene para oír la palabra del Señor, y así como la oye, la empieza, eh, a hacer, empieza a hacer, como dice la palabra, empieza a caminar, conforme a la palabra, empieza a caminar por sus caminos, eh, empieza a irle las cosas mejor, las cosas empiezan a cambiar en su vida, ¿por qué? porque se acercó al Señor, que bueno, que bueno acercarse a Dios, eh, que bueno caminar con Dios, que bueno escuchar la palabra de Dios, que bueno que es, eh, ¿por qué? porque, porque te va a ayudar en los momentos difíciles, te va a ayudar en momentos de crisis, en momentos, quizás, hoy día, que estás viviendo, quizás, y la palabra te está ayudando a seguir adelante, la palabra de Dios, te está, eh, dando, eh, para que, para que te puedas levantar, aunque, aunque quizás, están las cosas mal, en tu casa, económicamente, quizás en tu familia, pero la palabra de Dios, te está sosteniendo, eh, porque eso es lo que hace la palabra, eh, te sostiene en los momentos difíciles, te ayuda, a ponerte en pie, te ayuda, para que tú te, te levantes, que sigas adelante, eh, eso hace la palabra, eh, cuando la escuchamos, cuando nos acercamos, pero también cuando, cuando hacemos conforme a lo que dice la palabra, eh, no nos quedamos con que oímos la palabra nomás, y no le decimos, no, 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 nos acercamos, y empezamos a hacer como dice la palabra del Señor, y el Señor hace una comparación con este hombre, eh, que edifica su casa sobre la roca, eh, sobre algo firme, eh, empieza a edificar su casa, su vida, eh, su vida, porque eso, eso es lo que hace el Señor, dice la palabra del Señor que, el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, eh, el cambio, la transformación, ¿me entiendes? empieza a vivir, eh, empieza a vivir cambios, transformaciones, ¿por qué? porque su vida ha sido cambiada, su hogar ha sido cambiado, eh, ¿por qué? porque se acercó al Señor, escuchó la palabra, y desde el momento, eh, su vida fue transformada, fue cambiada, por el poder de la palabra, porque eso es lo que hace la palabra, produce cambios, transformaciones en la vida, tanto del hombre como de la mujer, cuando dejamos de entrar, la palabra del Señor, eh, entonces, la palabra del Señor dice que, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de él, no puede, no puede entrar, no puede ver, no puede palpar la bendición de Dios, el que no naciera de nuevo, por eso es que, es necesario no naciera de nuevo, es necesario realmente, tener un encuentro con el Señor, como relatado al principio, el Saulo, eh, tuvo un encuentro con el Señor, eh, y él le dijo, Señor, Señor, que quiere, que yo haga, eh, entonces, podemos ver, a través de la palabra, este mensaje maravilloso, donde nos habla, y dice, cuando vino una inundación, o sea, vino, vino una tormenta, eh, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada, sobre la roca, no la pudo mover, ¿qué te puede mover? ¿qué te puede mover? cuando tú estás firme, cuando creíste realmente, eh, en el Señor, cuando realmente el Señor hizo una obra en tu vida, nada puede moverte, eh, ¿por qué? porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, eh, la fe es la certeza de lo que se espera, eh, cuando el Señor, obró en tu vida, te sacó realmente de la vida, desordenada, vacía, que estabas viviendo, te acercaste al Señor, el Señor, provocó un cambio, una transformación en tu vida, y de ese momento, empezaste a creer firmemente en la palabra, y empezaste a hablar, y te trataron de loco, te trataron de fanático, que te lavaron el cerebro, te trataron de tantas cosas, pero tú has permanecido firme en la roca, que es Jesús de Nazaret, eh, que Dios te bendiga, y han venido problemas a tu vida, han venido, han golpeado contra tu vida, quizás, en este tiempo, la pandemia, la escasez, la falta de trabajo, la falta de dinero, han golpeado contra tu casa, contra tu vida, eh, quizás tu misma familia, te ha golpeado, y que no tenemos pan, y, 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 y falta la plata, y problemas con la esposa, realmente, y están golpeando tu vida, pero, tú te has permanecido, firme en la roca, eh, que Dios te bendiga, porque dice la palabra del Señor, que fue golpeada, su vida, hablando de la casa, eh, con un río, con un río, pero no pudo moverla, porque estaba fundada, sobre la roca, eh, ahora dice, más el que oyó, y no hizo, semejante es, al hombre, que edificó su casa, sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, eh, más el que oyó, y no hizo, eh, el, el que oyó, pero no hizo, eh, que triste, que triste, realmente, esta persona, que, que también oyó la palabra, eh, pero no hizo, conforme a lo que está, escrito, eh, porque hay mucha gente, que, que quizás, eh, ha escuchado la palabra, eh, hay mucha gente, que quizás, le han hablado, eh, de, de, de que su vida, puede ser cambiada, transformada, eh, quizás, a la hora, cuantas veces, quizás, te invitaron, te invitaron, para que te acerques al Señor, cuantas veces te dijeron, acercate al Señor, estamos orando, pero tú dijiste, quizás, otro día, quizás tú dijiste, eh, no tengo tiempo, porque esa, la, la excusa de todo, de toda la gente, que, que no quiere, acercarse a la bendición, porque no quiere palpar, la bendición de Dios, porque la bendición de Dios, es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, eh, y dice, y quizás, quizás usted sea, una de aquellas personas, que quizás muchas veces, te invitaron, eh, y pusiste excusas, miles de excusas, eh, pensando que, nunca iba a llegar el problema, que nunca ibas a tener problemas, eh, ni financieros, ni familiares, quizás, nunca pensaste eso, eh, pero hoy día, la estás pasando, hoy día, estás pasando realmente, por una situación difícil, eh, la Biblia nos habla, que estos dos hombres, eh, fueron probados, porque los dos, fueron probados, eh, los dos, tuvieron, eh, una tormenta, contra su vida, eh, golpearon, contra su vida, quizás, su matrimonio, fue golpeado, eh, a punto de separarse, el primero, eh, el primero, quizás, estuvo a punto de separarse, porque, la situación era, eh, estaba, estaba bastante fea, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, eh, pero como tenía, la fe, la confianza, en Jesús de Nazaret, pudo permanecer, y la tormenta pasó, y permaneció firme, ahora, ¿cómo está tu vida, tú que también escuchaste la palabra, que, que estás golpeando, eh, tu vida, y quizás hiciste, eh, no le hiciste caso a la palabra, la que te predicaron, la que hablaron, quizás muchas veces escuchaste la palabra, pero dijiste, no, no, no le tomaste importancia a la palabra, no le tomaste importancia, y dice, la palabra que, que este, este hombre, también, oyó la palabra, eh, pero hizo su casa, o sea, su vida, eh, hizo un fundamento sobre la tierra, o sea, pensando realmente que, que no iba a suceder, nada en su vida, eh, y de repente, llegó la tormenta, de repente, empezó a suceder lo que ha sucedido en, en todo el mundo, eh, y empezó a llegar la escasez, empezó a llegar el problema, empezó a llegar la falta de dinero en la casa, empezó a llegar el problema con tu esposa, eh, y hoy en día, estás quizás caído, estás allí, me estás escuchando esta noche, eh, estás caído, eh, porque así lo declara la palabra, la palabra dice, el mensaje de esta noche, más el que oyó, y lo hizo semejante al hombre, que edificó su casa sobre tierra, sino que, mire, sobre tierra edificó su casa, sin fundamento, eh, sin fundamento, con el cual el río dio, con ímpetu, se apegó fuerte, y luego, cayó, dice, y fue grande, la ruina, de aquella, casa, eh, fue grande, la ruina, eh, quizás tu matrimonio, quizás te estás a punto de separar, porque estás teniendo, tremendo, problema, allí, donde tú te encuentras, en tu casa, eh, tu vida está siendo golpeada, eh, por los problemas financieros, problemas económicos, y la falta realmente de trabajo, falta realmente de que, no puedas salir a trabajar hoy en día, eh, estás golpeando tu vida, y estás caído, eh, pero vuelve otra vez esta palabra a tu vida, eh, vuelve esta palabra nuevamente, para darte aliento, en esta noche, y puedas, meditar en este pasaje, de las escrituras, eh, y puedas hacer realmente, y cambiar tu fundamento, y empezar a creer hoy en día, porque quizás estuviste mucho tiempo, quizás, escuchando la palabra, dentro de una iglesia, tuviste mucho tiempo, te hablaron, de la palabra del Señor, eh, durante mucho tiempo, eh, pero, escuchaste la palabra, pero no hiciste conforme a lo que está escrito en la palabra, eh, pero el Señor, a través de este pasaje de las escrituras, nuevamente, te habla, eh, para que, para que te levante, eh, para que no sigas caído, eh, porque estás caído, estás, estás, sin ganas de seguir adelante, quizás, con tendencia a suicidarte, quizás, eh, porque las presiones, los golpes, eh, que están golpeando contra tu vida, la situación que estás viviendo, eh, la economía quizás está caída también, eh, y no sabes, dónde recurrir, qué hacer, eh, pero, en esta noche, yo te hinto, porque todavía hay esperanza, eh, para aquel que se acerca al Señor, eh, y cree en la palabra, cree realmente que el Señor es poderoso, para levantarte nuevamente, eh, que Dios te bendiga en esta noche, eh, dice que, que este hombre, el segundo, también oyó la palabra, eh, pero, pero no hizo buen fundamento, sino lo hizo, por arribita, eh, o sea, sin compromiso, eh, quizás, estaba yendo a la iglesia, pero, no tenías compromiso, eh, era espectador nomás, porque hoy hay muchos, mucha gente que, que estaban, en, dentro de los templos, en la iglesia, pero eran espectadores, nada más, eh, y Dios no quiere que seas espectador, quiere que seas protagonista, y cuando vos sos protagonista, entonces, la bendición de Dios te va a alcanzar, eh, muchas veces nosotros, haciendo lo que dice la palabra del Señor, y hemos palpado la bendición de Dios, eh, porque el obrero es digno de su salario, y le hemos palpado la bendición, cada vez que nosotros, hemos salido, hacer la obra del Señor, eh, que Dios te bendiga en esta noche, dice, la palabra del Señor, que, eh, golpeó con ímpetu, sobre la casa de este, de este hombre, que había hecho un fundamento sobre la tierra, algo, así nomás, superficial, mamá, y dice que cayó, la casa, eh, quizás, tu vida, se está cayendo, se está cayendo en esta noche, eh, está, desanimado quizás sea en tu casa, eh, porque, por la situación que está sucediendo, eh, pero, yo te invito en esta noche, eh, yo te invito en esta noche, para que pueda empezar, acercarte nuevamente al Señor, pero empezar a unar, a buscarle la palabra, y hacer un buen fundamento, eh, porque así lo declara el Salmo número, número uno, eh, nos habla realmente, bienaventurado, el varón que lo anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, se deleita en la palabra, eh, medita de día y de noche, está meditando continuamente en la palabra, dice que lo compara, mire, con la, con la misma naturaleza, con lo que nosotros vemos, con los árboles te compara, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, eh, dice que será como un árbol plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, eh, y su hoja no cae, eh, su sembrante no cae, eh, su gana de seguir adelante, de vivir no cae, eh, su matrimonio no cae, su matrimonio no cae, no cae, su finanza, eh, por eso dice la palabra, que será como un árbol, plantado, porque está regado con la palabra, la palabra de Dios, eh, que es viva, te ayuda, te da fuerza para seguir adelante, eh, será como un árbol plantado, junto a corrientes de agua, que es su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará, todo lo que emprenda, va a prosperar, eh, ¿por qué? Porque está Dios de tu parte, eh, porque lo tenés a Él, eh, al poderoso lo tenés de tu parte, porque la palabra de Dios, dice que somos más que vencedores, más que victoriosos, eh, ninguna cosa nos podrá separar, del amor de Dios, dice la palabra del Señor, tribulación, angustia, persecución, ni el presente, ni lo porvenir, dice, o sea, ni lo que va a suceder mañana, me va a poder separar, del amor de Dios, eh, así que, yo te invito en esta noche, eh, yo te invito en esta noche, eh, para que tú te vuelvas, estás caído, levántate, eh, si estás sin ganas de seguir adelante, si las cosas están mal en tu casa, deja de entrar la palabra nuevamente, eh, porque la palabra, la palabra va a arreglar, tu situación, la que estás viviendo, eh, el fundamento, el fundamento que lo hiciste, así nomás, no le tomaste tiempo, pero ahora estás caído, eh, pero, pero el Señor no quiere verte caído, el Señor quiere levantarte en esta preciosa noche, eh, en el nombre de Jesús, vos te vas a tener que levantar en esta noche, eh, porque el Señor no quiere verte caído, quiere verte en pie, nuevamente, y que Dios aumente tu fe, en esta preciosa noche, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, esta palabra, que es viva, esta palabra que en esta noche, estoy enviando, eh, la medicina, eh, porque así es la palabra, eh, medicina para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos, eh, en esta noche, tomate la medicina, tómese la medicina, amigo, amigazo, tómese la medicina en esta noche, tómese la, eh, tómese la porque, esta medicina le va a hacer bien, a su vida, a su alma, lo va a sanar, eh, y se va a levantar nuevamente, de donde estás ahí, tirado, caído, quizás, eh, que Dios te bendiga, oro por tu vida esta noche, eh, oro por tu vida, en el nombre de Jesús, eh, que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, oro por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, en esta noche, Señor Dios, por aquel que está desanimado, por aquel que está caído, Padre de la Gloria, aquel que está golpeado, Señor, por la situación que está viviendo, yo te pido que, que tú lo fortalezcas, en esta noche, Dios mío, que retome nueva fuerza, Padre Celestial, Señor, yo te pido, ten misericordia, Padre Celestial, por su vida, por su familia, por su patrimonio, esta noche, levántalo, Padre Celestial, poderoso eres, Dios mío, para renovarle la fuerza, en esta noche, yo declaro la bendición, en esta noche, sobre su vida, en el nombre poderoso, de Jesucristo, se libre, se sano, se sano en esta noche, se sano, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va, se va en su cuerpo, se va, se va, y te levantas, en el nombre poderoso, de Jesucristo, toda enfermedad, salga de tu cuerpo, en el nombre de Jesús, de Nazaret, y declaro, la bendición, esta noche, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, y Amén, que Dios, te bendiga, en esta noche, recuerde el número de teléfono, tenemos, muchas peticiones, están llegando las peticiones, a nuestro hogar, aquí, a la iglesia, vamos a morar por tu vida, 02-99-154-050-160, que Dios de paz, te bendiga, son mis deseos de esta noche.